Tecnologías y activismo social. ¿Qué aprenderemos en esta lección? Los medios digitales en la sociedad. Relevancia del Internet en la conexión de individuos y las organizaciones. Conectividad igual a discurso global. Concepto de brecha digital. Características de los movimientos sociales que actúan a través de las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las organizaciones que luchan por la equidad de género en Hispanoamérica? Los medios digitales están cambiando nuestras sociedades y la forma en que individuos y organizaciones se relacionan. Es así como se generan discursos globales, discursos que tienen un gran impacto y generan movilizaciones y cambios sociales. Sin lugar a dudas, el aumento del activismo político ha sido gracias a las redes sociales. Para hablar de las nuevas tecnologías y activismo social, es necesario referirnos al concepto de brecha digital. La brecha digital es entendida como aquella separación entre aquellos que tienen acceso a las nuevas tecnologías y aquellos que definitivamente no cuentan con esta posibilidad. Sin desconocer la relevancia de este concepto, es importante también resaltar el potencial del Internet para generar estrategias y cambios sociales. No podemos desconocer que hoy en día el Internet posibilita una comunicación rápida y a bajo costo. El Internet es hoy en día un instrumento que genera movilizaciones y activismo social como lo hemos estado hablando y como lo hablaremos a lo largo de esta lección. Vamos a revisar ahora algunas de las características de los movimientos sociales que actúan a través de las nuevas tecnologías. La primera característica está relacionada con la rapidez y el alcance, es decir, las acciones individuales que se generan en un entorno o en un contexto cultural específico y que tienen un impacto y un alcance no solamente en dicho entorno, sino también a nivel nacional y global. La segunda característica tiene que ver con la horizontalidad y la flexibilidad de las redes, es decir, una comunicación que se genera en doble vía entre aquella organización o grupos de individuos que buscan impactar con un cambio social en un contexto específico a determinadas audiencias y que esperan la respuesta de esas audiencias, generándose así un diálogo o una comunicación en doble vía. La tercera característica que podemos resaltar es el particularismo y el universalismo, es decir, la posibilidad de generar a partir de una causa, de un interés o de una preocupación social muy específica y particular, una asociación con unos intereses universales y globales mucho más amplios. Revisemos ahora las nuevas tecnologías y la promoción de la equidad de género. Algo muy importante que debemos resaltar en la relación tecnología y equidad de género es cómo el Internet y las nuevas tecnologías de la información han posibilitado e incrementado el desarrollo de las mujeres a nivel profesional y educativo. Muchas mujeres han encontrado en las nuevas tecnologías la posibilidad de generar nuevas fuentes de ingreso para ellas mismas y sus familias. Pero también, gracias al Internet, muchas mujeres en diferentes partes del mundo han intercambiado experiencias de lo que significa ser mujer en sus contextos y crear así solidaridad entre ellas. Igualmente, es importante señalar cómo, gracias a las nuevas tecnologías, las nuevas generaciones cada vez más están expuestas a contenidos de los ideales feministas, de un movimiento que lucha por la equidad de género como lo es el feminismo. Y gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, esto es posible. Ahora vamos a revisar específicamente acciones ciudadanas que nos ayudan a entender cómo podemos promover la equidad de género mediante las nuevas tecnologías. Para referirnos a la relación mujeres y tecnologías, es importante referirnos al concepto de ciberfeminismo. Gracias a la noción de ciberfeminismo, podemos entender el potencial del Internet para promover el activismo político de las mujeres a través de las nuevas tecnologías. El primer momento en donde podemos ubicar el concepto de ciberfeminismo es en la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín, 1995, donde las mujeres que asistieron a este evento se prepararon antes y durante de la conferencia con correos electrónicos que les permitieron desarrollar los temas y las agendas que posteriormente lograron desarrollar una vez culminó el evento. Las redes de mujeres a través del Internet han sido una gran conjugación y una gran asociación para la acción política de las mujeres. Quiero compartir con ustedes tres ejemplos de los últimos dos años que ilustran el potencial de las nuevas tecnologías para luchar en contra de la violencia de género. El primer ejemplo es el hashtag Ni Una Menos. Se trata de un hashtag que fue iniciado en Argentina, en la ciudad de Mar de Plata, en donde se convocaron a las mujeres para protestar en contra de la violencia de género, a raíz del caso de la muerte de la joven Lucía López, de 16 años. A esta causa se unieron no solamente las mujeres de Argentina, sino miles de mujeres de otros países de América Latina. El segundo ejemplo que quiero compartir con ustedes es la Marcha de las Mujeres, convocada en enero del 2017 para defender los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales. Fue una marcha que se convocó en Washington. Fue una de las manifestaciones más grandes que ha ocurrido en los últimos años. Tuvo lugar en 55 países diferentes y en total se realizaron 673 marchas. Finalmente, quiero compartir con ustedes sobre el hashtag Mi Primer Acoso, el cual surgió en el 2016 en Ciudad de México. Se invitaron a cientos de mujeres en México y en América Latina para contar cuándo y cómo ocurrió su primera experiencia de acoso sexual. Muchas mujeres relataron cómo este evento tuvo lugar a partir de la edad entre los 7 y los 8 años. Para concluir esta segunda lección, quiero invitarlos a consultar este listado de organizaciones que luchan por la equidad de género. Es un listado que estoy segura va a ser de gran utilidad para desarrollar sus propias iniciativas. Entre estas organizaciones, ustedes pueden encontrar Mujeres en Red de España, Estereotipas de México, Red Mujer y Hábitat de Argentina, No Más Violencia contra las Mujeres en Chile, Flora Tristán en Perú y Red Nacional de Mujeres en Colombia. Nos vemos en el tercer módulo. ¿Qué aprendimos en la lección? Discurso Global promueve las movilizaciones y cambio social. Las redes sociales han sido propicias para el crecimiento del activismo político. Brecha digital, separación entre las personas que utilizan la tecnología de la información y comunicación TIC y las que no la usan. El potencial del Internet está en desarrollar estrategias y alianzas de alcance global. El Internet es instrumento de movilización, dado a que comunica de manera rápida, a bajo costo y gran alcance. Características de los movimientos sociales que actúan a través de las nuevas tecnologías. Rapidez y alcance, horizontalidad, particularismo y universalismo. Nuevas tecnologías y la promoción de la equidad de género. Concepto de ciberfeminismo, cooperación entre mujer, máquina y nuevas tecnologías. Redes de mujeres en Internet como espacio de acción política. Concepto de ciberfeminismo nace a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, Pekín, 1995. Concepto de ciberfeminismo nace a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, Pekín, 1995.